El personal de bomberos fue alertado, tres compañías hasta el sector de calle Balmacea, en ese lugar en donde es la residencia del hogar de Cristo. Fue un fuerte dolor a un elemento combustible o gas. Estas tres compañías llegaron al lugar, el personal de este recinto evacuó a las personas que estaban al interior, alrededor de 37 personas, algunos adultos mayores, descapacitados. Esto eligió también que estos fueran atendidos por el mismo personal que reside en el lugar, que trabajan en el lugar y personas de la unidad hazma del cuerpo de bomberos realizaron los peritajes correspondientes y el monitoreo de ambiente al interior, encontrando anormalidades, a lo cual se pidió la presencia de personal de casco, quienes llegaron al lugar, hicieron un informe completo y en horas de la tarde ya estaba todo dentro de la normalidad. Algunas personas que ocupan este lugar ya habían vuelto dentro de las instalaciones del hogar de Cristo. Trabajó bomberos, conversamos con el capitán de la primera compañía al mando de este llamado, el Sandro Goitsch, y nos señaló lo siguiente. En primera instancia estamos investigando de qué se trata. Tenemos algunos puntos focales en los cuales hay monóxido y en algunos tenemos algunas fugas de gas. Estamos a la espera de llegar a que se haga un lugar para hacer las mediciones prospectivas. Ya casi el 99% de los que están en el interior fueron evacuados. No están por atrás, pero la seguridad... Pero avisamos el lugar y el nuestro sector no hay mal en el primero. Así que la emergencia continúa y nosotros nos vamos a olvidar de ver que no hay problema. Señalar también que ninguna de las personas que fueron evacuadas y que reciben dentro del hogar de Cristo resultó con algún tipo de problema de salud. Todo gracias a Dios fueron ayudados por el mismo personal que trabaja y también dándole durante la tarde hospedaje en algunos en sus domicilios particulares y también lugares aledaños en calle Balmaceda. Gracias.